Emoción. Fuerza. Intuición. Entereza. Paciencia. Muchas veces ni siquiera entiendo de dónde nos sale. Bueno, sí. La de saber que es él el que nos hace supercapaces. Nos hace exprimir cada momento. Aprendemos nosotros de él y él de nosotros. Que ya llegó aquí con una misión y nos regaló esa supercapacidad donde la sensibilidad cobra un nuevo significado. Desde el primer momento supe lo que tenía que hacer. Esto era darle todo el amor del mundo y aprender a cuidarlo. Es un reto, es un reto continuo. Y su generosa sonrisa nos reafirma que lo estamos haciendo bien. Y somos afortunados todos de tenerle cerca. Y saber que cuando nos caemos él nos da la fuerza para levantarnos y demostrar que la discapacidad no es más que una oportunidad para desarrollar nuestras supercapacidades. ¡Soy el presidente del centro! ¡Gracias!